En nuestra sección Leo un libro, el podcast, hoy vamos a hablar del titulado Arika, Ariakka, motivo de inspiración, del autor Luis Alberto Toro Osandón, y en cuya contraportada se lee Luis Alberto Toro Osandón, enamorado de los libros desde toda su vida, se dedica a escribir desde temprana edad. Pampino de la oficina José Francisco Vergara, radicado en la ciudad de Arika desde 1971, iniciándose como canta autor. Desde el año 2008 participa en el grupo de escritores Rapsodas Fundacionales, ingresando el 21 de agosto del 2009 a la Sech filial Arika. En 2010 participa en la creación de la comunidad de escritores y poetas de Arika Parinacota de la UTA. Dos de sus importantes creaciones son Yo también, Poema al Soldado Desconocido y Tesoro Perdido, obra dedicada a las momias de Chinchorro y presentada públicamente en Caleta Camarones. En 2011 participó en la antología Arika Parinacota Ruta de Leyendas, la recreación de los caballeros del altiplano. Este libro es la segunda edición en Arika Chile, fechado en 2013, el cual en su interior comienza con, bajo el título de A Mi Ciudad, se puede leer Arica, hermosa ciudad, cuando llegué desde el desierto me acogiste en tus brazos siendo casi un niño. Cobijando mi infancia diste motivo a mi vida. Hoy, agradecido, quiero compartir el sentir, resaltando la belleza y cariño que existe en ti. Como diría Neruda, mi querida mamadre tierra, porque después de la pampa existes tú. Así comienza, indicando, su autor Luis Alberto, toro o sandón. Página seguida, el mismo autor, y bajo el título A Mis Amados Padres, indica Luis Alberto Toro y Laura Esther O. Sandón En el lugar donde estén, reciban mi gratitud y amor por la gran labor en mi formación como hombre y persona. También agradezco el apoyo a mi esposa Adriana e hijos, Luis, Mario, Laura, Daniel y mis pequeños nietos, Marito, Renato y Fernanda, Martín y Belén. Familiares y amigos que de una u otra manera fueron el incentivo para lograr continuar este camino maravilloso del mundo mágico de las letras. Y luego, en el prólogo, bajo la autoría de Ana Lave González, se lee Luis Alberto, toro o sandón, restándole horas a su oficio de fotógrafo y camarógrafo, ha plasmado su segundo libro Ariadka, sumándose a Tutelares del Espacio. Obra predominantemente narrativa. Como el título lo explica, toro o sandón se inspira en nuestra ciudad para crear su obra, pero lo hace de una forma peculiar. Nos entrega un panorama amplio de ella, incorporando breves referencias históricas y poemas de su autoría vinculados a los diferentes aspectos que presenta. De este modo, complementa la presentación de carácter turístico con la creación poética, sencilla, espontánea, pero que le nace con la emoción del hombre sensible que vibra con una tierra que le ha brindado cobijo y le causa admiración. Es un libro misceláneo que se lee con facilidad y agrado, además de que nos ilustra, especialmente a las personas foráneas, que tienen escaso conocimiento de la interesante historia que guarda este pueblo conocido como Puerta Norte de Chile. Consideramos, pues, que Luis Toro ha hecho un valioso aporte a la divulgación de la historia ariqueña, en lo que atañe a su patrimonio tangible e intangible, porque ha considerado monumentos históricos, construcciones emblemáticas, lugares y acontecimientos de interés para la formación ciudadana. En este aspecto, el escritor está contribuyendo a poner en valor nuestro rico pasado, forjado por varias generaciones de hombres y mujeres ilustres. Así tan pronto nos habla del mercado central como de la Plaza Colón o de la Virgen de las Peñas y de las Momias de Chinchorro. Su mirada amplia nos pasea con la cámara y el verso, por sitios que conocemos, pero de los cuales tal vez ignorábamos detalles anecdóticos y amenos. De este modo, vamos aprendiendo a amar el espacio en el que vivimos. Luis Toro, como es sabido, participa en el club literario y social Rapsodas Fundacionales, cuyo postulado principal es propiciar la literatura regional y contribuir a potenciar su identidad. En este aspecto, el autor ha cumplido con sus dos libros, por lo cual merece todo nuestro reconocimiento. Esperamos que su trabajo sea bienvenido y cuente con el apoyo de los ciudadanos y lectores ariqueños. Indica en el prólogo Ana Lave González. En nuestra sección Leo un libro, el podcast, hablamos del titulado Arica Ariatka, motivo de inspiración del autor Luis Alberto Toro Osandón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!